Y bueno, vamos a pasar a otras cosas. ¿Se acuerdan? Andrés Manuel López Obrador y empresarios Mesa de Trabajo para analizar la viabilidad del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Durante su participación en el Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se detalló que estaría integrado por 15 personas, entre ellas del Gobierno Federal y también del Consejo Coordinador Empresarial. Esto ocurre luego de que el Gobierno Federal y también el de la Ciudad de México descalificaron la propuesta precisamente de López Obrador de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto y habilitar así dos pistas en la base militar de Santa Lucía. Consideran que el actual proyecto es una decisión basada en estudios de expertos e indispensable para la capital. Por la mañana, AMLO, esto fue lo que respondió. Están queriendo asustar a los mexicanos hablando de que va a haber incertidumbre económica, financiera. ¿Quieren que yo, con los ojos cerrados, firme un cheque en blanco? Como decía mi paisano, Chico Che. Uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. No les va a funcionar nada de eso. La gente no quiere la corrupción. Ahí están los dichos de Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, en Canda, Ricardo Anaya, él rechazó la propuesta precisamente de AMLO de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto. Él también, en su visita a Guadalajara, donde participó en el Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Anaya explicó que lo que se debe evitar es que se desvíen recursos asignados a esta obra. Me parece un absoluto disparate esta idea de dar marcha atrás a la construcción del aeropuerto. Es una obra que ya está en proceso. Cancelar esa obra implicaría tirar muchísimo dinero de las y los mexicanos que se ha invertido en esa obra. Lo que sí se tiene que hacer es una revisión de los contratos para garantizar que esa obra se esté llevando a cabo con los más altos estándares de transparencia a nivel internacional y que no se preste a corrupción. Pero ahí no termina la cosa. Miren, necesaria y urgente la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Quién lo dijo? Pues José Antonio Mead en redes sociales compartió un video donde señaló que el actual aeropuerto opera a su máxima, máxima capacidad y que la nueva obra, además de generar 450 mil empleos, dará servicio a 3 mil millones de pasajeros en una vida útil de 30 años. A mí me parece que el aeropuerto es uno de los elementos fundamentales que permite distinguir cuál es la visión que tenemos del país. Un país que le dé, un país que tenga lo que necesita para competir con grandeza, con estructura, con transparencia y con honestidad. Un país que voltea hacia atrás. Una solución técnicamente inviable, una solución que ya todos los expertos se produjeron en el sentido de que no tiene manera de hacerse realidad. Y quien tampoco se quiso quedar atrás fue Margarita Zavala. Ella también participó en este evento en Jalisco. La aspirante independiente aseguró que dará batalla jurídica para recibir la misma cantidad de spots en los medios de comunicación que los otros candidatos a la presidencia. Además, calificó a la contienda electoral como un carnaval de las vandalidades y también vacíos de contenido. Y confirma el Tribunal Superior de Justicia que las fotocopias de credenciales para votar no son válidas para firmar precisamente las firmas para independientes. El INE tomó esta medida luego de que el aspirante independiente a una diputación federal en Morelia, este Víctor Manuel Amezcuarista, presentara una gran cantidad de firmas avaladas con fotocopias. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, denunció que en muchas de las firmas se alteraron los datos de credenciales reales y se usaron listas nominales viejas.